¡Hola, muy buenas gente! Os habla Bicho14. ¿Qué, enganchados a vikingos? Seguro que sí, y más con el estreno de esta nueva temporada. Y es que las aventuras de Ragnar Lothbrok y sus hijos han deparado una de las mejores y más longevas series de los últimos años. Y todo gracias a sus épicas batallas, la violencia de sus combates y, sobre todo, el carisma y la personalidad de cada uno de sus protagonistas. Pues bien, hoy os voy a dejar 7 películas que podéis disfrutar una vez acabéis la serie o, por qué no, entre episodio y episodio. Grandes historias con grandes personajes y, por supuesto, grandes batallas llenas de acción. Dejadme en los comentarios lo que queráis de la serie o de las películas que os traigo y recordad suscribiros para no perderos más vídeos de este estilo. Vamos con las 7 películas que te gustarán si te gusta vikings. Puede que tanto visualmente como por escenografía y todo lo que vemos en pantalla, incluso ese color de la imagen, sea la película que más se asemeje a la serie vikingos. De hecho, parece directamente que estamos viendo un episodio. Valhalla Racing nos lleva al siglo X, en el que un misterioso guerrero que vive en esclavitud, escapa y va a parar a un bote vikingo. Pero solo será el principio de una historia llena de sangre y violencia en cuanto lleguen al destino. Es del top, la peli menos convencional y puede que también la más gore y sangrienta. Con un ritmo peculiar, mucha fuerza y de desarrollo lento. Si habéis visto alguna película de su director, Nicholas Widenreth, sabéis a qué me refiero. Es una película que se mete en tu cabeza, te sumerge en ese inhóspito escenario y te atrapa. Película diferente, pero más que recomendable. Película infravalorada donde las haya, el Reino de los Cielos de 2005 es todo un espectacular ejercicio audiovisual y épico. Tanto en las batallas como en los diálogos y escenas de pausa, la película protagonizada por Orlando Bloom es más que recomendable para tanto todo amante de la serie vikingos como del cine en general. Siglo XII, Europa y las Cruzadas. Una de las mejores películas de guerra de este siglo. Rápida, intensa y espectacular. Así se podía resumir la hora de 2007 con la que Robert Zemeckis sorprendió. Y lo hizo por ser una película de animación utilizando personajes reales de actores de la talla de Angelina Jolie o Anthony Hopkins. Vikingos, monstruos, leyendas, una épica historia para un épico héroe y un largometraje que no da pie al aburrimiento y no deja de mejorar y de sorprender. Un bonito caos y una de las películas más especiales de los últimos años. BioWolf. Cambiamos totalmente de escenario, de estilo en las batallas y en ambientación, pero no dejamos esa epicidad tanto de la serie vikingos como de las películas que estamos viendo. El último Samurai es sin duda alguna una de las mejores películas para disfrutar una historia llena de acción, dramatismo y con un gran desarrollo. Con Tom Cruise a la cabeza, la galardonada película nos lleva a 1876, donde el protagonista, un veterano de la guerra civil contra los indios, se verá involucrado en otra guerra, en otra punta del globo, pero la cual identifica por valores en los que él cree y que tiene que ver nada menos con la desaparición de los samuráis. Película intensa, dramática y cargada de brillantes batallas, con un genial Tom Cruise y con una historia que merece la pena ser vista y ser recordada. No podía faltar en el top, hablando de luchas históricas y épicas, una de las más especiales y laureadas. 300 de Zack Snyder, adaptación del cómic de Frank Miller del mismo nombre. La historia de Leónidas y sus 300 hombres, que resistieron el avance de las tropas persas sobre Grecia y la famosa batalla de las termópilas en el 485 a.C. Si no la habéis visto, os estáis perdiendo una obra diferente, visualmente rompedora, intensa, grandiosa y estimulante. Ya un hito del cine. Estamos, por qué no decirlo, ante una de las mejores películas de la historia del cine. Con 5 Oscars y con más de 20 años en sus espaldas, Braveheart es una maravilla tan espectacular que ni el paso del tiempo la envejece. Nos vamos al siglo XIV, a las islas británicas y al conflicto entre escoceses e ingleses. Con Mel Gibson como ese William Wallace, personaje de personajes de la historia del séptimo arte. 177 minutos de espectáculo, que marcaron una manera de rodar escenas de acción con un plus de violencia y brutalidad no vista anteriormente. Un clásico del cine y toda una obra maestra. No sé si es hacer trampa, pero de aparecer solo puede estar en este primer puesto. Sí, ya sé que es fantasía, de hecho junto a Biogulf es la única del top que no cuenta hechos acontecidos realmente. Pero en el género de la aventura, con grandes batallas, guerreros y personajes carismáticos, es que tiene que aparecer. La saga de Peter Jackson que no necesita presentación y que todos conocemos, la adaptación de las novelas de Tolkien. Por tantos motivos, tantas escenas inolvidables, luchas épicas como esa batalla en el abismo de Helm en las dos torres, entre tantas otras, esos momentos inolvidables que ya son historia del séptimo arte y por todo lo que significa la trilogía de la historia del anillo único. El señor de los anillos debe y tiene que ser la ganadora del top. Comentadme lo que queráis como siempre en la caja de abajo, que opináis de las películas o si podéis añadir alguna más para recomendar similar a la serie de Ragnar y de los vikingos. Suscribiros si no lo estáis, dejarme vuestro like si os ha molado y como siempre podéis seguirme en las redes sociales que os las dejo abajo en la descripción del vídeo. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.